No me voy a prestar a tonterías. No me voy a prestar a nuevos expedientes para que te hagan mareando y después no sé qué. Entonces que preparen un expediente de expulsión de la universidad. Efectivamente, que se me expulsa de la universidad. Porque calar no me voy a calar. Si yo que se pretenda que cale la boca porque se me amenaza con expulsarme de la universidad, es que la conocéis muy poco. Claro, evidentemente, yo cuando firmé el contrato del funcionario, no me dijeron que estaban secuestrando mi pensamiento y mi libertad de opinar. Eso no me dije nada. Cobrar, cobramos todos unos sueldos considerables, eso sí. Ahora, trabajar muy poco. Es decir, hay una presión para que cae la boca. Vales jodidos. Fá un poco de gracia. No son machista en absoluto. Es triste que alguien o pese. No sé si a estas alturas se os pensa alguien o sea puro hospital. Un poquito más de nivel. Ah, nos comentarios un pouquinho más de nivel. Coño. Gracias. Gracias. Gracias.